El pueblo del bosque se encuentra en medio de las altas montañas de Chiapas, formado por un grupo de tzotziles, siendo una comunidad con creencias muy arraigadas que no permiten tomarles fotografías, según sus creencias esta les roba su espíritu. El día de hoy estamos con nuestros amigos alférez, para dar a conocer una pequeña parte de cultura que aún prevalece en nuestro querido pueblo. Un día especial, inician los preparativos tradicionales para la fiesta del patrón San Juan Bautista. En el interior de la iglesia se ofrece incienso a Dios para que sean del agrado las intenciones. ¡Suscríbete al canal! Las tradiciones se van enseñando conforme van avanzando las generaciones en nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salmo 141 2 Suba mi oración delante de ti como el incienso Salmo 141 2 Mientras los mayordomos se encuentran esperando a que las esposas laven y sequen la ropa de los santos, ellos aprovechan a deleitarse con bonitas notas musicales tales como Bolonchón. Salmo 141 2 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 Salmo 151 2 Salmo 141 2 Salmo 141 2 Gracias.